El Oscar viene a Guillermo del Toro ¿Qué pasa con Guillermo del Toro? ¡Aguanta! ¡Chino! El día de hoy les traemos una reseña igual de las películas que están nominadas a los Oscars Esta es una que a lo mejor pasó por debajo del radar de muchas personas porque no es una de las más grandes en proyecto No es tan ambiciosa pero el resultado que obtuvo es muy eficiente y estamos hablando de The Father Es una película que fue basada en una obra de hecho el director y creador de la obra es el mismo director de esta película y de verdad se ilusió con esta producción porque The Father para mí está nominada a mejor película pero para mí sí entra a las mejores del año Sí, definitivamente es una de las mejores películas del año aunque vamos a decirlo bastante seguido en estas reseñas de los Oscars pero es que sí nos han sorprendido muchísimo a pesar de ser un año que no pensamos que fuera tan bueno ha sido bastante bueno y The Father es definitivamente también una de las grandes películas como tú mencionas, Florian Seller es su primer trabajo él venía de dirigir teatro y totalmente hace todo lo que trae aquí dirige una película 100% la dirección se siente totalmente de película y gran parte del éxito de esta película es Anthony Hopkins pero pues antes de pasar a su participación pues vamos a pasar a la sinopsis que pues básicamente va de un hombre con demencia sinil es un hombre bastante grande es interpretado por obviamente Anthony Hopkins y acompañado por su hija que en este caso es interpretada por Olivia Colman una grandísima actriz y pues va acerca de su relación y como los efectos de su demencia sinil es algo que puede sonar bastante simple en papel pero es la forma en la que está dirigida esta película es la perspectiva en la que te ponen en esta película sin entrar a detalles, sin dar spoilers pero es una experiencia muy diferente que yo no había tenido la oportunidad de sentir de hecho no he visto la obra y no me imagino como es que esto se puede ver transmitido en una obra de teatro porque como dices esta película se echa totalmente para ser contada en cine, en cámara y es que funciona muy bien por eso y reluce la actuación de Anthony Hopkins por eso Sí, Anthony Hopkins como ya había mencionado en la introducción es brillante o sea, él... toda la película es como si agarrara todos los años de carrera y los pusiera aquí él da una masterclass de lo que es actuar el rango que tiene o sea, va desde fingirse un niño hasta un momento que te destruye o sea, y estás hablando de un momento que pasa los que te gusta 8 o 10 minutos de la película y desde ese momento él... ya él te tiene aquí o sea, es una actuación que a pesar de a lo mejor la de Bozeman es alguien más teatral y así la de Hopkins es alguien que está en otro nivel que es gracias a toda su gran carrera que ha tenido es que se siente muy real su personaje y todo lo que él está pasando te lo transmite muy bien por eso es tan fácil conectar con él desde el principio porque lo entiendes rápidamente parte de la empatía que sientes por el personaje de Anthony Hopkins viene también por el miedo que puedes tener tú por algún abuelo por algún padre o por inclusive tu futuro y ahí es donde entra la empatía pues porque tú vienes a pensar no, pues qué tal que si yo cuando sea viejo me pegue esto o qué tal que si a mis padres les pega esto o a mis abuelos les pega esto y es lo que lo hace tan tan desgarrador y ver los efectos de esto en cámara y de una manera tan cruda y real te afecta pues depende de la edad que tengas y depende de la situación en la que estés viviendo pero sí es algo que que sí te llega a dar incluso un miedo como dices porque es algo que no le deseas a nadie sufres con él y sufres también con sus familiares sí los familiares juegan un papel muy difícil porque ellos están respondiendo o sea inclusive inclusive Olivia Colman no sabe cómo actuar porque es como que ves esta gran actuación de Anthony Hopkins y lo único que puedes hacer es responder ante ella y es perfectamente como los familiares se enterían al momento de ver a su padre así pues o sea tú solo reaccionas a ver algo tan horrible pues y esta película te lo expone sin endulzarlo de ninguna manera y es lo que lo hace que sea tan triste no es de pucharito diría yo porque no yo que soy muy llorón en las películas no me pasó pero yo creo que sí yo creo que sí por la escena final porque toda la película es una película que se sufre bastante no es una película en la que tengas muchos momentos emotivos buenos o que tengas momentos muy inspiradores yo sí siento que es de pucharito por lo mismo de que al final la escena final que no que no es un spoiler pero él se quiebra y empieza a tener como que una realización y como que se empieza a dar cuenta de su problema porque durante toda la película como que estaba en negación de su problema o simplemente no lo quería ver entonces al final como va evolucionando su personaje tú te quiebras junto con él y yo sí sentí una emoción muy fuerte en esa escena sí yo también de hecho la escena al final es también una de las grandes escenas del año ahorita que me estás recordando la verdad que es un otra vez la actuación de Anthony Hopkins es puf fenomenal no me hizo llorar pero sí estuvo muy de las más fuertes que vi sí ajá eso es más bien a lo que me refería con que no se me hace tan de pucharito como otras pero sí es bastante emocional vaya otro de los grandes puntos fuertes de esta película se encuentra tanto en la edición como en la producción inclusive está nominada al Oscar en ambos aspectos la edición es lo que le da esta perspectiva a la película no vamos a decir en qué manera pero se nota muy evidentemente en los primeros igual 10 minutos también se nota pero es una gran sorpresa lo que te da esta edición que es maravillosa pues sí yo tampoco sabía por qué pero ya que la vi la edición sí la entiendo juega un rol muy importante en la historia y en la forma en la que te cuenta la historia y por eso mismo es que yo no entiendo cómo es que puede funcionar en teatro porque aquí es pura edición y perspectiva y manejo de cámara y todo eso eso sí lo entiendo perfectamente porque a mí la edición me parece impecable aquí no me sorprendería y no me molestaría para nada que se lo llevara el de edición pero el de producción es el que todavía no me queda muy claro yo digo que la producción es buena por cómo juega con los escenarios o sea todos los escenarios son hasta cierto punto el mismo escenario pero cambiado inclusive como juega con su cuarto que puede ser el cuarto de él o el cuarto donde él vive con su hija o en otras situaciones que no quiero espolear pero igual como cambia la sala como juegan muy específicamente con un cuadro que era un cuadro que pintó una hija de él y por eso me refiero que la producción es importante porque sí te ayuda también a entender más la perspectiva de él yo tenía entendido que era como un nivel de producción más grande pero no es el uso de los escenarios sí es el uso de los escenarios más bien porque por lo regular la producción sí va en estas películas como de época y así que dices wow se ven muy real los escenarios se ven muy imaginativos o lo que sea si lo relacionas con producciones grandes aquí no aquí la producción la usas en favor de la historia en favor de dar un entendimiento mejor de lo que está pasando y de cosas así esta película solo puede ser utilizada como película por todos estos elementos por la edición por la producción y por toda esta ambigüedad que tienes en la narrativa es una narrativa muy muy diferente que yo no esperaría para nada este tipo de narrativa para estas historias que eso es lo que lo hace lo grandiosa que es esta película sí para mí eso fue lo que me mantuvo aganchado en toda la historia porque justamente te maneja hasta cierto punto un misterio que yo no me esperaba y te van regalando información poco a poco que hace que te quedes muy aganchado en la película la duración me parece perfecta o sea es una película que yo creo que además del entretenimiento que te puede dar creo que además de eso como conclusión aparte de que la recomiendo obviamente siento que sí es importante que la vean porque para mí sí es una de esas películas que sí te cambia la perspectiva de ver la vida y personas que pasan por esa situación o sea sí te cambia la forma de ver sí yo totalmente estoy de acuerdo con lo que dices de que sí te cambia la perspectiva de cómo ves esas personas que tienen esta enfermedad bueno estas personas de la tercera edad vayan porque eso es algo que se da solo en esas personas estas son las narrativas que te ayudan a abrirte a pensar de una manera diferente expandir tu conciencia de cómo viven estas personas y eso es el punto más grande que tiene pues que es algo diferente es algo que no se va por lo convencional porque yo este tipo de películas y viendo la sinopsis yo pensaba que iba a ser un drama un drama común que siempre es nominado tanto por la actuación o algo así que aquí no aquí juega muchísimo con todos los elementos de una película y lo hace algo bastante completo esta es una de las películas más que debes de ver para la contienda de los Oscars y es completamente recomendable y pues nos vemos en la próxima la próxima ¡Suscríbete!